Hola gente, acá estamos con el baño. Yo recién llegué de la casa de la vecina, me bañé, no sé si se me nota el pelaje mojado. Mira, esta es la mampara que tiene como gaviotitas, de ese water que está para tirar ya en cualquier momento. Ahí es donde se pone el birey, acá el water, la banderola. Ahora están haciendo el cosito este, acá va la garropa, canillita. Así que hoy supuestamente terminan esta parte de acá, con las mamparas que tienen las gaviotitas. ¿Ustedes qué les parece? Yo creo que lo más lindo del baño es esto, que me gustaría que todo el baño tenga esos macaquitos, y no la pared está blanca, sino, no sé, otro diseño, y este, bueno, otro diseño porque mucho no me gustó. Pero lo que más me gustó fue este relieve, y acá también, bueno, otra cosa, no, este es peo, espantoso. Acá. Y después, no se ve, pero acá, después les muestro ya.